Sí, la certificación es ISO 9001, que es calidad, que apunta a brindar servicios de calidad. Ese mismo servicio se complementa con ISO 14001, que es medio ambiente. Ahí es donde se ocupa de todos los cuidados de la empresa hacia el medio ambiente. La actividad se desarrolla, igual que antes, pero contemplando todos los aspectos del medio ambiente. Y la tercera, ISO 45001, que es la seguridad y salud de los trabajadores. Esas son las tres certificaciones. Raúl, puertas adentro, ¿qué tantos esfuerzos tiene que hacer la empresa de ahora en más? Como dice, el título se ganó, mantener en el tiempo y en el espacio ese título obtenido, ese esfuerzo obtenido. ¿Qué tantos esfuerzos hay que hacer para adentro ahora? Mira, primero tenemos el compromiso. Primero, la decisión de los directivos de Carrera San Juan. Este es un camino sin retorno. No estamos teniendo un cartón para mostrarlo, sino tenemos ese cartón porque queremos ser mejores. Y cada vez trabajar mejor para todos, para toda nuestra gente. Así que, como te digo, el compromiso viene desde la dirección y están involucrados todos nuestros personales. Yo creo que todos están alineados, han hecho un trabajo excelente. No fue fácil, pero ya estamos en este camino. Bueno, Raúl, primero muchas felicitaciones por este logro, que no es tan fácil. En lo particular, desde el punto de vista profesional, quisiera dar algún orden de importancia, mi opinión, en este tipo de certificaciones, las cuales a lo mejor no es difícil llegar, sino mantenerlas. Voy primero por la norma 45.001, dentro de la ISO, que se refiere precisamente a cuidar a quien sostiene toda esta productividad. La salud, el bienestar, el cuidado y hasta la vida de los trabajadores. En orden de importancia, las 14.000, que tienen que ver con el medio ambiente, de donde tenemos como respuesta evidentemente la licencia social, porque eso demuestra que estamos haciendo una mentiría responsable. Y en tercer lugar, por supuesto, las 9.001, que se refiere a la calidad, a ofrecer un producto garantizado, no solamente para el mercado nacional, sino para el mercado nacional, sino para el mercado nacional, se salen de los límites del país, esas empresas. ese trabajo va muy bien y el 30% del restante es la parte que viene de afuera que es un poco el cerebro del horno, esa parte que no podemos adquirir acá estimamos que para julio del año que viene ponerlo en marcha, quizás los trabajos locales van muy bien, ya la base está terminada la base del horno, en pocos días comenzamos ya el montaje metal mecánico y vamos a estar sujetos a que nos lleguen los elementos de Europa que están teniendo algunas demoras, pero somos optimistas y pensamos que en julio ese horno debería estar en marcha pero es más, estamos levantando la apuesta en Calera de San Juan siempre convencido de que invertir es crecer y crecer es progresar y los accionistas realmente son adictos a la inversión ya estamos pensando en el horno 4, diría más los tenemos bastante evaluados y la semana que viene viajan mis gerentes técnicos viajan a Europa para ver las últimas novedades que hay en la tecnología en los avances tecnológicos nuevos que tenemos ahora en el mundo aparte van a participar en el ILA que es Asociación Internacional de la Cal que se hace en Francia donde se juntan empresas de muchos países del mundo y se cuentan las últimas novedades que tenemos sobre la industria de la Cal así que muy pronto vamos a anunciar la puesta en marcha del horno 4 mira, con el tema del gas la industria tuvo una muy fuerte suba en dólares de ese insumo para nosotros lo que más nos interesa es fundamentalmente de disponer de ese insumo con lo cual nosotros hemos tenido reunión con gente de Ecogas que directamente tuvimos que ir a Córdoba porque nos preocupa la provisión de gas sobre todo para el horno 4 en adelante que es donde no tenemos los caños suficientes para llegar a las plantas estamos en ese primer diálogo hay que hacer inversiones por ahora Ecogas nos contesta que ellos no tienen fondos para hacer esas inversiones es una tarea que ya la venimos abordando con anticipación y vamos a ver qué trámites, qué gestiones hacemos para ver quién nos va a acompañar para que nos puedan proveer ese insumo que es vital nosotros como industria pagamos el gas tres o cuatro veces por encima de lo que se paga un gas domiciliario entendemos que estamos dentro de los valores normales que ya tenemos ahora independientemente de la locura de la guerra que lo ha sacado un poco de sus límites normales pero ya estaríamos en precios competitivos digamos así nosotros en la provincia de San Juan directos que dependen de Calera San Juan un poco más de 170 empleados pero digamos contratistas directos aquellos que tienen que estar todos los días como por decirte nosotros tercerizamos por ejemplo todo el transporte interno es vital, está se debería considerar como directo nada más que lo tercerizamos y lo hacemos con empresas que Calera San Juan desarrolló en la zona de influencia desarrollamos proveedores las guardias de seguridad el tema del de la cocina otras cosas más bueno no me recuerdo pero todo eso le deben sumar un poco más de 80 personas más o sea en definitiva de manera directa Calera San Juan tiene más de 250 260 personas que están trabajando actualmente de manera permanente independientemente ahora que con el montaje del horno 3 están trabajando innumerables personas yo te diría que más de 200 personas están involucradas en ese montaje todas las cosas vamos a recordar